Hola, bienvenidos al canal de Alma Verde. Hoy es el último video del año, así que no se lo pueden perder. Son tips para no subir de peso en diciembre. Bueno, este es el último video que vamos a hacer durante este año. Se los grabé unas semanitas antes, ya todos saben, ya les había dicho aquí por YouTube y por Facebook y por Instagram que estoy embarazada, así que esto lo grabé unas tres semanas antes. Así que, bueno, va a ser el último video de esta primera temporada del canal de Alma Verde. Muchas gracias porque cumplimos prácticamente el año y esperen todas las sorpresas que vamos a tener en enero porque, por supuesto, que voy a hacer retos y voy a hacer muchas cosas muy padres para yo recuperar al 100% mi cuerpo y junto con ustedes lo vamos a ir preparando, así que no se lo puedan perder. Por lo pronto les voy a dar tips infalibles para este diciembre. 1. La cantidad de comida. Es muy importante que cuando ustedes tengan un compromiso o un evento entendamos que la comida no se va a ir a ningún lado. No pasa absolutamente nada. Si tengo antojo de los famosos tamales en diciembre, ok, me los como, pero si yo normalmente me comería 5 tamales, los voy a probar y a lo mejor me voy a comer 2. 2. Algo importante es que si tú sabes que tienes un evento, ese sería como el tip número 2, si tú tienes un evento, durante el día procúrate hacer todas tus comidas bien hechas. Algo muy típico que me dicen en consulta es, bueno, es que tuve un desayuno y si ya me salía en el desayuno, todo el día ya me lo tomo libre. Eso es algo que realmente impacta mucho en tu cuerpo y en lograr el objetivo que tienes, ya sea de mantenerte o de bajar de peso, obviamente de grasa corporal. Entonces, todo un día libre realmente te va a estropear mucho el esfuerzo que llevas. Por esto, si tú a la mañana, bueno, tuviste un desayuno, borrón y cuenta nueva, tu snack lo haces bien, tu comida lo haces bien y así durante el día. El tercero, es muy típico que cuando comimos mucho, ya nos sentimos como con el remordimiento y queremos dejar de comer y esto es súper negativo para nuestro metabolismo. Entonces, tú sigue tus comidas normales, a lo mejor las porciones más pequeñas. Por ejemplo, si en la comida fue muy, muy abundante, tu snack de media tarde, hazlo muy chiquito y a lo mejor tu cena también es una ensalada pequeña si te sientes muy lleno. Pero no dejes todo el día sin comer hasta el día siguiente. Eso no es bueno para ti ni para tu salud. Y lo que va a hacer es que el día siguiente tengas muchísima hambre. Otro tip que sea el número 4. Elige muy bien los días en los que te vas a salir. No puedes agarrarte toda la semana de fiesta. Entonces, si tú sabes que tienes un evento muy importante con tus amigos o con tu familia o a lo mejor tu mamá o alguien que conoces va a hacer ese platillo que te encanta, espéralo, planealo y todos los demás días sigue comiendo de manera saludable y ese día disfruta sin remordimiento. Eso es bien importante. Disfrutar sin remordimiento. Ese platillo que tanto estás esperando o que tanto te gusta lo puedes hacer sin ningún problema. Punto número 5. No dejen de hacer ejercicio. En diciembre, la flojera, los eventos, como que decimos ya falta un día al gym o ya falta un día a correr o al yoga, pilates, etc. El ejercicio que estén haciendo. Y decimos, bueno, ¿sabes qué? Voy a dejar de hacer ejercicio. No lo hacemos consciente. Pero ya no somos tan constantes. Ponte una meta de si al menos 4 veces a la semana o 3 veces a la semana voy a hacer ejercicio. Y es bien importante este último punto número 6. No se espera en enero para lograr sus objetivos. Diciembre es solamente un mes más. No quiere decir en ningún lado bien escrito que sea un mes en el que vamos a comer muchísimo ni que todo el año realmente tenemos compromisos. En el año hay gente de nuestra familia que cumple años. Nosotros cumplimos años. Diciembre es simplemente un mes más donde hay celebraciones muy importantes. Entonces, veámoslo como tal. Puntos de reuniones, de convivir con los amigos, con la familia, pero no de autosabotearnos. Entonces, cuidemos esto y no esperemos ese famoso, el primero de enero me pongo en plan de alimentación. Tú sigue con tu rutina. Come bien. Recuerda que esto no se trata de hacer una dieta que va a empezar un día y va a terminar otro día. Tiene una fecha límite, ¿no? Lo que estamos haciendo es comer saludable todo el tiempo. Y eso no caduca. No tiene una fecha límite ni un lugar donde se puede hacer y otro lugar donde no se puede hacer. Entonces, este sería el último video de tips. Espero que lo sigan. Y en diciembre coman rico, coman de una manera moderada. Y en enero sigamos con nuestros objetivos. Recuerden decir, yo soy Alma Verde, no estoy a dieta, estoy comiendo saludable. Incluso en diciembre, en enero, en febrero, en el mes que sea. Síguenos en todas nuestras redes sociales. Aunque me voy a ausentar a lo mejor un poquito, les prometo estar poniendo como quiera tips durante todo el mes. Y nos vemos el siguiente año con muchas, pero muchas, pues con muchas ideas nuevas y con muchos retos. Estoy segura que les va a encantar. Vamos a trabajar mucho por ustedes y para ustedes como lo hicimos este año.